Perfecto, buenos días, César Mejía, me encuentro en compañía del señor José Manuel Matius. Ministro, hoy un gran reto que usted va a afrontar. Prácticamente todos los centros de salud de la capital y en distintos sectores del país están tomados. Ya no se habla de las autoridades anteriores, sino que todas las pancartas tienen su nombre y a quien le están pidiendo que les dé las permanencias es directamente a usted con un día en el cargo. Bueno, buenos días, César, un placer. Mi apellido Mateu, en español. ¿Cómo va la cosa? Yo ya estoy aquí desde temprano y desde ayer estaba, ni siquiera he andado en reuniones sociales, sino que empezando a trabajar y creo que la gente que está reclamando cosas, no puedo juzgarlo si son justas o no son justas porque lo desconozco, solo lo que sale en los medios, y yo ya no me puedo guiar mi toma de decisiones solo por lo que sale en los medios, sino por las realidades. Yo le llamaría a un compás de espera. No necesitan estar haciendo huelga y dañando a la población. Lejos de ganar puntos, con eso los pierden. Den el compás de espera, entiendan. Yo vengo llegando aquí. Ni siquiera me he podido reunir con la gente del PAI, la del programa de inmunizaciones, que para mí es prioridad para poder dictar pautas de eso. Estamos en miras a conformar un equipo de especialistas para el manejo de la pandemia. Quiero que lo encabece la doctora Suya Pasosa, que es la persona que manejaba esto en el Hospital del Tórax. Y la doctora ni siquiera está en el país. La estamos conectando a donde está, vía Zoom, para poder coordinar esto. Y el que me digan que porque estén en huelga me van a presionar para firmar un contrato que yo no sé si legalmente puedo o no hacerlo, no van a lograr nada. Yo lo llamaría con todo respeto a que se reintegren a las labores, hombre. Lo primero es hablando. Si hablando se entiende la gente. ¿Han hablado conmigo? No han hablado. He recibido a alguna persona para que hagan planteamientos. Yo no los he recibido. Entonces no entiendo por qué tienen que tener pancartas ni nada. Si yo tengo muy buenos oídos y puedo escuchar. Doctor, usted ha mencionado que es lo que se dice en los medios de comunicación. Sin embargo, con voz fuerte, ellos aseguran que muchos de ellos tienen 12, 18, 20 años trabajando para la salud del país y que les dejaron desprotegidos y que ahora pues la responsabilidad es suya. Y ayer en una entrevista que se realizó con la hoy ex ministra de salud, ella mencionaba que esa tarea ya queda para ustedes. Sí, el asunto es bien lindo. Yo voy a ser culpable de que Honduras perdió ayer con Canadá 2 a 0. Yo no he entrenado la selección. ¿El Bolillo Gómez es responsable de ese desastre de selección? No. Entonces, para que nos entendamos, regresen a trabajar. Si quieren que abramos puertas para dialogar, no es presionando conmigo. No soy un jovencito. No me van a mí a venir a asustar con que están en un paro. La gente debe de entender que es una nueva administración. Apenas nos venimos sentando. Y como ven, yo estoy trabajando desde temprano. Bueno, desde ayer. A mí no me vio en reuniones ya, noches sociales ni nada. Sino tratando de averiguar qué es lo que me encuentro aquí. No sé qué presupuesto hay. No sé qué partidas hay. No sé a quién le firmaron acuerdos. Porque dicen que la noche anterior se estuvo firmando acuerdos. Todo eso tiene que revisarse. Tiene que entenderse así. Inclusive para los médicos. Estaba yo pensando que debe respetarse el estatuto del médico. Y se podría hacer un concurso legal poniendo como requisito fundamental extra el que la gente haya estado en primera línea. Y así respetamos la ley del estatuto. Y se dan las plazas a los que sí se pueda corroborar que tienen el requisito de haber estado en primera línea. Yo quiero jugar muy limpio, pero con mucha firmeza en cuanto a que es el cumplimiento de la ley. No son las presiones. Doctor, es cierto que usted mencionó que no es una agencia de empleos, que no le estén solicitando trabajos. Mire, usted no tiene idea cuántos mensajes tengo simplemente en WhatsApp. Había alrededor de 5.300 mensajes. Yo no he podido siquiera leerlos. Y cuando empiezo a leer, pues todo mundo es un ser humano y lo entiendo. Pidiendo trabajo, que no tengo otro sostén, que tengo hijos, que esto, gente que pide ser jefe de aquí, de allá. Yo ni los conozco. Entonces, yo no puedo invertir mi tiempo en estar viendo si le doy trabajo o no le doy trabajo a alguien. Por eso es a lo que yo me refiero. Sí, tal vez la palabra sonó fuerte. Pero es una realidad. A mí me nombran para tratar de venir a enrumbar un barco que andaba a la deriva. Vengo a eso. Yo les pido, déjenme en paciencia. Yo no me las tiro de superhéroes, superman. Tengo conocimiento de lo que es el manejo de la Secretaría de Salud. Y para aclaración de los que creen que no tenemos formación en esto, miren, yo tengo diplomados en gestión y administración de recursos humanos. Tengo diplomados en farmacoeconomía, que creo que son problemas fundamentales de la Secretaría, además de cursos de administración, los que quieran. Ya no soy un joven. He sido jefe de servicio. He hecho carrera como médico durante 35 años. Conozco la red de salud. Y bueno, nos vamos a tratar de rodear de las personas más capaces y tratar de dar las respuestas más idóneas en el momento que las podamos dar. Y hoy no es el momento para estar haciendo tomas. No es así. Yo sé que hay un problema ahí. Es un problema de los que está sobre la mesa. Pero por ponerle un ejemplo, ni siquiera se dejó contratado oxígeno para los triajes. Dígame, para la población, ¿qué es más importante? ¿Que yo pueda resolver que tengan oxígeno los triajes? Es obvio que sí. Igual que tengan personal. Pero entonces tengo que ir resolviendo todo. Y no sé si tengo dinero para contratar oxígeno también. Pero bueno, tengo que hacerlo. O sea que en este momento usted, doctor, no sabe qué va a pasar con los triajes. Con todo el personal que está allí. Y de igual forma con las personas que están llegando constantemente a que se les atiendan. Nosotros vamos a hacer que los triajes funcionen. Eso es elemental. Tengo que ver de adónde diablos vamos a sacar dinero para tener el oxígeno. Sin oxígeno una persona se me puede morir ahí en el triaje. Aunque haya llegado. Entonces eso es vital. Sin personal, sin recurso humano, también se me puede morir. Que son prioridades. Pero no necesito una huelga. No envían un buen mensaje haciendo ya paros. Así que suspendan, por favor, ahorita. Medidas de presión. No les digo que hoy, porque tengo reuniones con medio mundo. Pero el lunes nos podemos sentar. Platicamos. Inclusive me encantaría que estén los dirigentes de gremios. Porque no hay nada que ocultar. Pretendemos una agenda transparente. Doctor, otro tema muy importante es la vacunación de los menores. Ya hoy, por ejemplo, en el polideportivo no se está atendiendo de igual forma por las protestas. A eso vamos. Si decimos que nos interesa la salud y la población en general, enséñenlo. Vamos a vacunar. Miren, durante 12 años no hicieron una sola huelga. Estuvieron tranquilos. Les tenían el pie encima. Y nosotros venimos entrando y vienen haciendo huelga. No es un buen mensaje el que envían. Doctor, en eso sí lo corrijo. Porque sí han estado haciendo huelgas durante todo ese periodo. Huelgas ahora que están reclamando su permanencia. Yo no fui el diputado, que ahora sí lo soy, y pedí permiso, que les firmó ese decreto. Creo que también se hacen cosas a veces políticas. Ese decreto debía haber ido acompañado de las estructuras presupuestarias de donde se tenía que sacar ese dinero. Ahorita también ellos mismos saben que se han quejado, que dicen que a los que se les ha firmado contrato, a muchos de ellos no eran primera línea, sino que eran gente administrativa o por política. Todo eso tengo que revisarlo para ver si realmente no fueron primera línea y solo fueron por comparar algo político. Pues algo hay que hacer. Cancelar esos contratos para poder tener esas plazas para los que sí fueron primera línea. Entonces, hablando nos entendemos. No necesito presiones. El país no necesita ese mensaje, sino que vengan a hablar, pidan una cita y el mismo lunes nos estamos sentando. Que vengan los dirigentes de los gremios, si son médicos con el colegio médico, si es microbiólogo, lesbio microbiólogo, enfermeras igual. Y yo creo que vamos a llegar a soluciones, pero sí que le afectemos a la población. Yo les pediría con todo respeto, detengan sus movilizaciones ahorita, trabajemos con lo poco que tenemos y den chance de que nos enteremos cómo está esto. No puedo precipitarme en cosas que no conozco. Doctor, para finalizar en este momento, porque sabemos que hay otros compañeros a la espera, HCH ha llegado a este sector para poder tomar su reacción. Pero con todos estos títulos que usted tiene, con todo este conocimiento, las propuestas para que la población les escuche. Las propuestas son amplias. La primera mujer presidente que tenemos, lo dijo ayer claramente, la atención primaria en salud. Si vamos a caminar hacia eso, ahí necesito recursos humanos. Y tenemos que ver entonces cuáles son los déficits en esa área para probablemente de esta gente contratarlas para atención primaria. Si tenemos la idea de cambiar el sistema de salud y llegar a lo que es la medicina familiar, llegar a la salud más cerca de la gente, la prevención. Está la construcción de hospitales. Por este momento yo les diría, la construcción de hospitales es prioridad, pero no es la prioridad inmediata. La inmediata es la vacunación. Tengo que tener vacunados los niños porque queremos regresar a la escuela presencial. Y para vacunar los niños necesitamos las vacunas y resulta que no tenemos la cantidad suficiente de vacunas. La gente se queja en la calle de que están por edad y que todavía no llegan a la edad en que tienen sus hijos. Pero cuando yo empezaba a preguntar, me dicen que lo hicieron así porque no tienen la suficiente cantidad de vacunas. Falta más de medio millón de vacunas pediátricas para poder vacunar a toda la población. Entonces, es la primera reunión que tengo con la gente de vacunación para que estar claro qué es la cantidad de vacunas que hay, cuándo viene la siguiente, porque espero que ya estuviera contratada y estipulada cuando llegan, para poder abrir la vacunación en general a toda la población de 5 a 11 años. Además, tengo que analizar con la gente que está en esto si ya podemos abrir un turno que sea de las 3 de la tarde hasta en la noche porque las mamás no tienen el tiempo si están yendo a trabajar para llevar a sus niños a vacunar. Hay que entonces usar la lógica y decir, si salen de trabajar tarde, pues tengo que abrir la vacunación más tarde y más cerca de sus comunidades. Eso también implica dinero porque hay que contratar personal, nombrarlo en esas cosas. Y esas son de las cosas que ahorita estamos discutiendo. Doctor, ¿los hospitales móviles cómo quedan? ¿Los hospitales móviles? Quedan como un recuerdo de algo que no se debía haber hecho, pero tendremos que analizar. Ya están aquí, no hay contrato, no hay forma aparentemente de reclamar al que los vendió y que nos estafó, porque eso es lo que aquí pasó, con el contubernio de la gente de aquí de Honduras. Habrá que ver para qué pueden ser útiles. Ahorita hay uno abierto como para un quirófano de cirugías ambulatorias. Probablemente para eso sirvan el resto, donde hay mora quirúrgica e ir a moverlos a eso. También algunas ideas pueden servir en algunas comunidades ya divididas, separadas, pequeñas, que necesiten áreas de atención, en la mosquitia, por poner algo. Pero habría que ver, porque hay que ver también cuánto es el tiempo de corrosión del metal de estos contenedores. No los vamos a mandar a que simplemente al primer año que los mandamos se vayan a corroer y dañar. No valdría la pena. Tenemos que analizar todo. O sea, la verdad, yo sé que me metí a un berenjenal, pero con la gracia de Dios espero salir adelante de esto, pero la colaboración de todos. Y lo primero son los muchachos, muchachas que están en este paro. Demuestren su buena voluntad. Yo la tengo. Si está en mis manos conseguirles las plazas, las vamos a hacer. Yo no vengo con política, no hay ningún compromiso así. La presidenta Xiomara no me ha dicho las plazas son para los que están de libre. No es cierto. Simplemente es para la gente que de verdad estuvo en primera línea, pero tengo que revisarlo. Espérense un momento y lo vamos a hacer las cosas bien hechas, hijos. Así que regresen a sus labores. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Manuel por esta entrevista que nos ha brindado. Y ha sido claro que el personal que en este momento se encuentra en protesta, que vuelva a activarse y que se convoque para una reunión y que él posteriormente les va a atender. Compañeros, en este contacto vuelvo al ser principal en cámaras de Alan Velásquez.